Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí Nuestra media aventura de futbolística Vamos a continuar aquí con el Balmiera Recordemos que ya estamos en, bueno, prácticamente Finalizando la temporada, matemáticamente Ya hemos ganado la liga, la liga de Estonia Ya lo que nos queda es ganar La copa, nos quedan dos títulos Realmente por disputar, esta temporada sería la copa Y la temporada siguiente sería La supercopa, si ganásemos Bueno, prepararlo todo, irá por la supercopa Si ganásemos esos dos títulos Simularíamos el resto de la liga Y veríamos, bueno Que aventura nos depara después Por lo tanto, con esta idea El próximo partido que tenemos es partido de liga Que ya la tenemos matemáticamente ganada Así que vamos a hacer Muchos cambios, sobre todo Sobre todo Aunque perdiésemos Que ya da bastante igual Que no haya lesionados, vamos a intentarlo Entonces, vamos a cambiar aquí Pues el mediocampo y la Y la delantera Vamos a simular esto Si perdemos, perdimos Ya, bueno Prefiero ganar Pero tampoco es que nos vuelva aquí locos Que hemos ganado, por cierto Contra el meta Siguiente partido que tenemos Venga, siguiente partido que tenemos Vale, regresa Es de liga El partido de liga Lo vamos a simular también Es de liga, ¿no? Primera división, sí Vamos a simularlo Si perdemos, perdimos Me da igual Pero bueno, que esté ahí el once Vamos a empatar Hostia, vamos a ganar Bueno, bastante inesperado esto No lo voy a mentir Bastante inesperado Y ahora lo que nos quedaría Sería la final de la copa Porque el último día Ganamos las semifinales Si no me equivoco Y ahí tenemos Copa Nacional Final Perfecto Aumento por tus presupuestos Bueno, eso ya lo vemos Y aquí nos enfrentamos En la final Contra el RFS A ver, en teoría Es un partido que deberíamos de ganar Y sinceramente Hay rivales bastante más fuertes Hay rivales bastante más fuertes En la competición ¿Qué quiero decir con esto? Que en teoría es un partido En el que deberíamos de ganar Con una cierta facilidad El RFS En teoría No es de los más fuertes Por lo tanto Hemos tenido Se podría decir Suerte De primeras De enfrentarnos a ellos Que nos pueden ganar Perfectamente Que podemos ganar nosotros sufriendo También Pero lo que os digo En teoría hay rivales De más calidad Con esta idea Primera media hora completada Sin ninguna cinemática Para ningún equipo Últimos 5 minutos Ahí Y tenemos una Perfecto Bueno Es posible Seguramente Sea la última cinemática Del primer tiempo La última y la única Vamos Perfecto Era importante haberla marcado Y con esto Si vamos al descanso Sería maravilloso Y Perfectísimo Vale Pues vamos ganando la final Bien Bien Venga 25 minutos Perdón 35 minutos Última media hora De encuentro 25 minutos 20 minutos Por delante 15 minutos Vale Primera cinemática Para ellos Bien defendida Bien defendida No me jodas No me jodas Tío Le quitamos la pelota Dos veces Tío Vamos Dos veces Le habíamos quitado La pelota Tío Vale Esto tiene que Tiene que entrar Tenemos que marcar Por cojones Tengo doble lapa Voy a pasar la pelota Tengo doble lapa Vamos 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 Venga Uff Cerramos Cerramos la final Tira Se ha ido el portero a un lado No sé por qué Pero el portero se ha ido a un lado Lo tenemos Son dos goles de diferencia Y quedan ocho minutos Cinco minutos Lo tenemos Lo tenemos Vamos Vale pues Primera temporada con el Balmiera Liga y Copa ganados Con esto El objetivo El primer año Está hecho Así que Primera división Y ponemos aquí Copa Perfecto Pues con esto Lo que queda ahora Realmente es Bueno La temporada va a acabar Finalizarla Prepararnos Para jugar Para jugar La Supercopa de Letonia Ganarla Y si no la ganamos Pues vamos a tener que Volver a hacer todo Para volver a entrar en ella Y si la ganamos Simulamos partidos Y lo tenemos Y habríamos acabado Con Letonia Venga Bueno Ahí está simulando todo Me da bastante igual Bueno Copa del mundo La ganó Alemania Argentina pone ¿Esto que es el segundo? Bueno ¿Ganó Alemania o Argentina? Bueno da igual Da igual Si todavía no estamos en esa En ese mundo Por decirlo de alguna manera Cambia tu táctica inicial Está en defensiva todo el tiempo Lo sé Lo sé Lo sé Vale Pues entonces A ver Eh Preparemos el equipo Se nos van a jubilar varios jugadores Cuatro futbolistas aproximadamente ¿No? Creo que el máximo que se te podían jubilar Al mismo tiempo eran cuatro Creo que me dijiste eso una vez En los comentarios Por lo tanto Vamos a Eh Preparar Vamos a preparar Realmente La realidad es una cosa Y es que vamos a preparar La temporada Para un partido O sea Vamos a preparar El equipo A un solo partido Con esto Lo que quiero decir Bueno Primero a ver Contra quién es Y aparte de eso Vamos viendo hasta qué punto Eh Apostamos todos A un único Encuentro Porque si es contra el RTS A ver El RTS Deberíamos de ganar Sin mayor problema En teoría Pero bueno Veremos a ver Hasta qué punto Con los Con las jubilaciones De los futbolistas Como queda la plantilla Venga Ah sí Ganó Alemania La Copa del Mundo Bueno Albert Leroy Vale Del Paris Saint Germain Eh Vale La directiva está fascinada Perfecto Año 18 Alcanzar una posición De liga justa Venga Vale Nos dan 50k Pedro Enrique Ha decidido retirarse Vale Bueno Retirarse Retirarse Pa 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 Retirarse Pa 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 Retirarse Pa 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 Vale Tema es que una oferta De primera La voy a aceptar Venga Fuera Bien Vamos a Amistoso Vamos a simular el amistoso No lo Que salga lo que salga Me da igual No me importa el marcador Sinceramente Simplemente Quiero que nos lleguen Uy Se ha quedado pillado Se ha vuelto a quedar pillado Tío Otra vez Ahí A veces se queda pillado El juego Tío No sabe lo de continuar Y la vuelta a pasar Venga Venga Vamos 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 Le pasa a veces Tío Desde que salió la actualización Pasa esta mierda Venga Esto es desde la actualización Tíos Desde la actualización Pasa esto Es una mierda Actualización Joder Es una actualización De la que no puedes casi ni jugar Tío Me cago en la leche Venga No Me he metido en el Sabadell Me cago en su puta madre A ver Jugar Venga Valmiera Venga Continúa Ah vale Que susto Tío Pensé Ah Contra R Vale Bien Tenemos una Bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Es contra RTS otra vez Perfecto Vale Entonces Tenemos 303 A ver Vamos a ver un momento Dentro del once inicial El mejor equipo que podamos tener Vale Vaya mierda de equipo Por cierto Joder Equipo triste Vale Tenemos un banquillo O un jugador de cada Buah Que banquillo triste Que equipo triste Eh Buf A ver Vale Un media 61 Me sirves El de media 61 Me sirve Está barato Me sirves Vale Entonces Mientras tú Vendemos Uno de los atacantes El más caro 63 Tú fuera Tú fuera Venga Venga Vamos Tío Que le pasa al juego Tío Venga Vale El medio campo Solo hay un Vale El medio campo Habría que fichar Dos Tres Cuatro Medio campos No me va a dar Para todos No me va a dar Para todos Los mediocampistas No me va a dar Para todos Vete al final Media 60 Qué rival Bueno Tenía media 50 Y algo Vale Vamos a por Los medias pochos Sí Vamos a por los medias Me sirve Medias 60 El partido es la final Vale Uno El tiene 59 Vale Uno Dos Habría que fichar cuatro ¿No? Dos Venga Dos Dos Tres Tres Y en el 12 De 61 Cuatro Cuatro Y cinco Vale Vienen Cinco defensas Entonces Aquí No tú no Pum Pum Y pum Pum Vale Vamos a vender Mediocentros Mediocampistas A ver Vendete Tengo un medias 61 El banquillo Sí No Es que tengo aquí Medias 57 Vale Ahora sí Tengo el mejor Mediocampo Vale Medias 61 Vender Pues venga Vamos a vender Hemos fichado cinco Pues a cinco Bueno A cuatro Uno Venga Dos Vamos Dos Dos Tres Y vamos a vender uno más Y con este cuatro Vale Vale De Mediocentros dejo dos Que es lo que más tengo Pero si eso Vendemos Si eso lo vendemos A uno y ya está Pero vale Bien Vamos con la defensa Vamos A ver Venga Hay que fichar cuatro Uno Venga Uno Ellos que tienen 62 No vamos a llegar a 62 A 62 No vamos a llegar Uno Y en el ataque ¿Cuánto ataque tienen? 56 ¿No? Algo así Creo 59 Dos Dos Uff Cuidado A ver Voy a bailar un momento El portero Vale Fichas de 59 Fichas de 59k El problema es que Voy muy justo Para la defensa Voy muy justo Vale Voy a poner Los nuevos El portero Hemos fichado A tres futbolistas Vamos a vender A tres futbolistas Y a ver Que nos da Con eso Para la defensa A ver Uno Una venta Dos ventas Venga Dos ventas Vamos Venga Venga coño Dos ventas Y vamos a vender A este tío de aquí Tres ventas Vale Vale Tres ventas Nos da ¿Y cuántas defensa Nos faltaban? Dos Creo que eran dos Es Dos Si nos faltan dos defensas Vale Tengo Doscientos Vale pues Mira justo El de 64 Y el de 61 Vale Fichas de 64 Bien Nos va a venir genial El de 64 Va a ser espectacular Y al de Y al último El de que vale 110 Y con esto Va justito 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 Chaval Bueno que ahora Podríamos vender algo Pero bueno Que si Que ya está Vale Listo Equipo hecho Equipo hecho Listo Pues este es el equipo ¿Con qué medidas Finaliza esto? 62 62 61 61 Bien Me gusta Vale pues Vamos con defensiva Vamos con normal Vamos a por la final Vale Lo tengo todo bien No se me ha olvidado nada Del banquillo No Vale lo tengo lo mejor posible A ver Es peor equipo que el año pasado Es peor equipo Pero si lo comparamos Tenemos Igual de defensa Más medio campo Y más ataque Por dos puntos Y dos puntos Pues Vamos allá Venga Vamos a por la final Pum Venga Y clave Si perdemos este partido Vamos Sería una F Espectacular He ganado Lástima Al Vergaba Venga Vamos Sería una pena Porque tendríamos que volver a ganar la liga y la copa Buah Luego habría que estar otra temporada más Solamente para este título Puf Sería Muy mala noticia perder esto Muy mala noticia Vale Primera media hora completada Vamos Bien Vamos a ganar un poco de Perfecto Vamos Bien 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 ahí Vamos Vamos Vale Minuto 37 Nos adelantamos el partido Último 5 minutos Y pita 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 Vamos Bien ahí Bien ahí Buenísima Buenísima Vale Minuto 55 en el marcador Venga Entramos a la última media hora de partido Perfecto Minuto 65 70 Que van 20 minutos 15 minutos Vamos Perdón 15 no 25 Perdón 25 Eh Pues entras tú Es el mejor medio campo banquillo que tengo Último 5 minutos Venga Ganamos 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 Vamos 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 Hostia Vamos Clave Clave Vamos Vale pues con esto El título de la supercopa es nuestro Y ya es simular Ya es simular Pues Liga Letonia Completada Su Su Supercopa Vale pues Liga Letonia Completa Completo Vale Listo Vamos Vamos Pues con esto Liga Letonia Primera división conseguida Eh Copa conseguida Y supercopa conseguida Lo tenemos todo Todo Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Que bien Que bien Vamos Vale pues Realmente ya lo que sería es El próximo día Lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a leer comentarios Lo dejamos por aquí El próximo día será Simular todos los partidos Irnos a un club nuevo Es lo que vamos a hacer el próximo día Vale Y ya está Sin más Hola Egalo Hola Parisino Egalo Dos puntos Mejor ataque Más ocasiones de gol Yo Dos puntos Está bien Pero como haces para margar gol Con un solo delantero Dos goles De siete ocasiones La verdad es que estoy Te voy a ser sincero Estoy Creo que acertado Con la formación Y es muy posible Que el próximo equipo Tenga la misma formación Porque va bien O sea Me parece increíble Que critiques La formación Tras de ser La formación main Que estamos haciendo En máxima dificultad Y que en líneas generales Hemos tenido Una temporada de transición Únicamente Hemos ganado todo Lo demás Quitando un año Que tuvimos un año de transición O sea No entiendo Es como ¿Te funciona esto? Sí Vale Te lo critico No tiene sentido Pero ok ¿Que a poder le ponemos Albalmieras? No sé A mí no se me ocurre nada Dijeron palmeras Pero No sé No sé A mí no se me ocurre algo Albalmieras Que me convenzca Egalo ¿Vos estás Por salir En estos días? Lo pregunto Porque hay días En las que tú No estás jugando En los juegos de fútbol Por ejemplo OSM Solo he preguntado Por curiosidad ¿Estás por salir En estos días? Bueno El sábado Tengo la vela del año Que voy al estadio No sé si te refieres A eso Que aprovecho Para decir No sé si el domingo Habrá vídeo Porque El sábado Voy a estar todo el día Fuera en lo de la velada Porque voy a ir con amigos Voy a comer por ahí Y luego voy a la velada Y creo que la velada Acabará A las 2 de la mañana Es decir Algo así Yo llegaré a mi casa Pues yo que sé A las 3 de la mañana A las 4 de la mañana Algo así Entonces es posible Que el domingo Pues no haya vídeo Ya veremos Buen vídeo Y Punta del Este Que lo mira por televisión Gracias No entiendo la segunda parte Del comentario Lo del Punta del Este No lo entiendo Fue un buen vídeo Me gustaría que probases Top Eleven Ya lo jugamos al Top Eleven ¿En qué dificultad estás? A la máxima Más suerte con el parejamiento En la conference Sí Bueno Tampoco ya No es competición nuestra Y menos ahora Este año Que tenemos peor equipo Que el año pasado Por ahí que lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima